En el sector de Tres Cumbres, en Maullín, hasta donde había oído que la intención de evadir la investigación en su contra, fue detenido por efectivos de la PDI durante esta jornada, el hombre de 60 años domiciliado en Chacao, acusado de ser el autor presunto del delito de abuso sexual reiterado, acción criminal que habría perpetrado al menos en contra de 11 víctimas, todas menores de edad. La investigación a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Ancudo se inició hace algunos meses, luego de la denuncia de una de las víctimas. Estos hechos se desarrollan en el Chacao, ya, estamos hablando hasta el momento de alrededor de 11 víctimas que fluctúan entre los 4 años de edad y los 16 años de edad. La información que nosotros manejamos a nivel policial es que los ataques sexuales se daban en el domicilio familiar, digamos que estaba en Chacao, y de carácter reiterado. Son varios ataques que se dan a estas personas, son todas de sexo femenino y todas tienen relación familiar con el imputado, en algunos casos sobrina, en otras hija, en otras nietos. O sea, estamos hablando por lo menos de dos o tres generaciones de niñas víctimas de esta persona. La audiencia de control de la detención se realizó durante este miércoles en Portomont, desde donde el ahora imputado será conducido hasta Ancudo para enfrentar este jueves la formalización de la investigación, proceso que acumula una serie de elementos no menos complejos, producto de las características del actuar delictual del detenido. Estamos hablando de técnicas bastante distintas para poder abordar, rescatar los relatos de esta cantidad grande de víctimas. Así que esperamos que el día de mañana en la audiencia de formalización, ahí el fiscal va a acusar derechamente por los delitos de que se trata. Yo por el momento hablo de ataques sexuales, puesto que tenemos desde los más graves hasta los no tantos, no sé si no tantos, pero desde los más complejos hasta los menos complejos. Fue precisamente esta circunstancia lo que dio paso a un tiempo prudente entre la denuncia, la investigación y el actuar del Ministerio Público, para uno de los casos más impactantes registrados en la zona durante los últimos años, considerando el número de víctimas afectadas por el accionar del individuo que fue identificado preliminarmente con sus iniciales JCG.